Los niños pueden hacer cosas increíbles cuando les damos la oportunidad. Kitsanya, el único lugar en el mundo donde los niños pueden pensar, aprender y jugar. Soy un periodista. Soy una doctora. Soy un héroe. Es una gran aventura de acción y realismo en una ciudad a escala de niños, llena de calles, edificios, tiendas y vehículos. Y todo el entusiasmo, drama y la emoción del mundo real. Soy detective. Somos chef. En Kitsanya, se aprende con el juego de roles, motivando mentes imaginativas y llevando el trabajo en equipo a un nuevo nivel. Salvo vida. Soy un piloto. El viaje a Kitsanya comienza como muchas de las aventuras de los adultos, en un aeropuerto. Desde ahí, la imaginación despega en todas direcciones. Hay más de 100 emocionantes y desafiantes roles que pueden interpretar. Kitsanya, diseñado por educadores y desarrollado acorde al plan educacional escolar. Son empleados los más altos estándares de aprendizaje. Por esto, los grupos escolares posicionan a Kitsanya en la cima de las visitas fuera de clases. Desde su origen en 1999 en Ciudad de México, Kitsanya rápidamente ha cruzado fronteras y culturas a través del mundo. Desde el este, centro y sureste de Asia, hasta el Medio Oriente, África, Europa y América. Kitsanya sigue creciendo, alcanzando 50 millones de niños, tocando sus corazones y empoderándolos para que hagan un mundo mejor. Los niños vienen a Kitsanya a compartir, aprender sobre el consumo responsable, a respetar y cuidar el medio ambiente, a jugarse por una alimentación saludable, a valorar el trabajo en equipo, siempre respetando a los demás y su entorno. Yo, anticipo. Me gusta comunicar. Soy una estrella. Kitsanya. Nos jugamos por un mundo mejor.